Bueno, ¿qué rayos está pasando en este taller o vídeo? ¿No estás mareando? No te preocupes, mira Ya hice los aceros carbono, ahí están, con el aceite, se están enfriando Ahorita estoy esperando a que suba la temperatura de 892 a 1025 para tratar el D2 Vamos a ir primero con los cuchillos de tanque 36 Para que yo les dé la clase, sí, la clase de... Vámonos a la onda de los filos cóncavos En los filos cóncavos lo que tienes que entender es que es una rueda La rueda va a comer en redondo, como su nombre lo dice Y nosotros tenemos un recto Se los voy a enseñar en el pizarrón para que me puedan entender un poquito Tenemos la rueda que come así Y aquí tenemos nuestra parte recta Ahora, imagínense que esta es la parte superior del cuchillo Donde ya le pusimos la mitad Si nosotros empujamos esto aquí Vean desde donde nos va a comer Y eso es lo que no queremos Entonces hay que bajarlo un poquito más Más o menos como regla general El centro del círculo Aquí es donde va a ir la punta del cuchillo Entonces Esto es lo que vamos a hacer Esto es lo que le vamos a pegar Para que nos genere esta concavidad Así que eso se ve muy bonito en pizarrón Hacerlo ahí va a ser ahorita un tema ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Quitamos Insertos Regresamos tamaños normales Primera herramienta que necesitamos Rueda Ahí está Ya está en lugar Inserto especial Esto es lo que vamos a tratar de hacer Para que nos salga concavo este temita Vamos a ver si funciona Vamos a ver si no Vamos a ver de qué se trata Ya tenemos aquí marcado la mitad Esto es lo que quiero ver Más o menos para que se den una idea Este filo Tiene que estar Casi a la altura de esto Para que nos genere bien Nuestra concavidad Se lo estoy viendo Que está muy corto este Por ejemplo Aquí más o menos nos va a dar Un mejor soporte Ahí está Casi casi está a la altura Vamos a ver las primeras pasadas A ver qué pasa Estamos muy arriba Vamos a bajarnos un nivel más Vamos a bajarnos un nivel Estamos un poquito más abajo Vámonos de nuevo Ahora sí Ahora sí estamos comiendo filo Estamos comiendo parte Les doy en cuenta Ya estamos en el área del filo Ahí estamos Ahí empezamos Vamos a poner mi respirador Y ahorita regreso Y ahorita regreso Ok Vamos a ir que les parece vean este filo cóncavo se ve maníaco y si se dan cuenta llegó hasta el punto donde queríamos ahí está perfecto le voy a poner la de corcho para que los atine un poquito vean esto que chulada vean eso me gustó, me gustó bastante le voy a hacer la otra parte voy a hacer la otra mitad vamos a cortar ahí y nos vamos a donde ya los meto el fuego si te está gustando esto dale like, suscríbete, comenta dime, a ver, buena pregunta como le ponemos ese nuevo cuchillo un tema árabe un tema árabe y no me digas kamasutra por el amor de diosito diosito din que no me castiguen así ahorita nos vemos estas mangas del rumbero son ignífugas si te cae aquí resiste un poquito en lo que te lo quitas el acero caliente aquí voy a poner las planchas ya lo han visto en los videos de youtube miles de veces que es lo que voy a hacer voy a abrir el horno ya con uno de los paquetes para meterlo ya hay dos paquetes ahí ahorita los voy a sacar los voy a poner aquí y voy a disparar con aire comprimido frío así es como se enfría el D2 S35BN el Kruger el Magnacot varios varios se enfrían así entonces es lo que van a ver allá pueden ver una cubeta donde yo meto las las hojas de de aluminio para enfriarlas así que manos a la obra estos son para que no salgan volando que cuando es en paquete no hay mayor problema entonces entro con un paquete y saco dos paquetes no más bien meto dos paquetes y saco dos paquetes para meterlo ¡Gracias! Vamos a dejar ahí unos 5 minutos más o menos. Ya pasaron 5 minutos, ya está palpable, no le puedo dejar la mano porque sí, sí, sí quema. Pero les quiero enseñar el resultado, la diferencia entre usar papel acero y no usarlo. Fíjense, aquí están los paquetitos, vamos a ponerlos aquí. Fíjense cómo quedan. ¿Papel acero? No papel acero. Se dan cuenta, aquí hay que lijar, aquí solamente fibra scotch y nos vamos. Entonces estos los vamos a meter en esta, está bien, todavía no está tan castigada por así decirlo. Vean estos colores tan locos que saca. Me gusta bastante y también dependiendo del acero cambian los colores. Entonces vamos a empaquetar en este, estos compadritos que nos faltan aquí. Cuando se mete hay que tener cuidado que esto no quede así, porque puede haber que empujemos y nos lo dobla. Ah, miren, este ya es el arabesco. Con un cabo, miren qué bonito. Y siempre hay que dar doble doblez aquí. Si no das doble doblez, pues le entra el aire. Ahora, este lo voy a meter con el otro arabesco. Que lo estoy terminando ahorita, porque uno de estos va a quedar negro y les voy a enseñar cómo hacer para que quede negro. Así que no se lo pierdan, ahorita se lo voy a enseñar. Y vamos a terminar el otro arabesco para meterlo aquí, cerrarlo y darle a los que faltan. Bueno, el acero de dos tiene muchas propiedades, pero una de ellas es, si nosotros lo enfriamos, ya vieron, al aire se pone gris. Si lo enfriamos con los papel acero, se pone medio tornasol. Pero, ¿qué pasaría si lo enfriamos al aceite? No está del todo mal, está dentro de su ficha técnica, o sea, no es algo que no deberías hacer, pero no es lo más indicado. No llega a esas durezas 62, 63, que podemos exprimirlo, que es lo que yo estoy dejando ahorita. Ahí llega una dureza 59, 60, que es buen filo, en realidad. Y para uno tan pequeño, eso es lo que va a pasar. Así que ahorita van a ver lo que voy a hacer. D2. Y ahí está. Acero D2, negro, negro, como la conciencia de tu ex. Ahí está. Vamos a dejar que se enfríe. Pero ahora vamos a tener un problema, y ten cuidado con esto, pon atención. Si yo meto esto ahí, va a agarrar fuego. ¿Por qué? Por propio de meter aceite a una temperatura considerable. Así que, pasarlo un trapito. Fíjense, aquí tenemos el ejemplo súper claro de lo que les estaba tratando de explicar. Estos, les pusimos barrito de aquí para acá. Si se dan cuenta, están mucho más limpios. Aunque se ven así flameados, no es descarburización. Aquí sí ya hay textura. Y aquí están los de tanque 36, que la verdad se me olvidó echarles barrito. Fíjense, aquí va a tener que limpiar él mucho más. Ahora, están en dureza máxima. Este es D2, este no cuenta. Aún así, vemos que no me quedó tan negro como yo quisiera, porque se generan bolsas de humo, entre humo y vapor, que se va generando cuando se quema. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando tratan de hacer esto. Es meter, sacar, meter, sacar, meter, sacar, para evitar ese tema. Y aquí, lo mismo. Este le pusimos barrito. Ahora se van a dar cuenta qué fácil limpio estos tres. Este voy a hacer un experimento loco sobre esto. Lo voy a pulir ahorita. Bueno, no, ahorita lo voy a pulir después de su revenido. Todavía les falta el revenido. O sea, recuerden que hay que bajarles un poco la dureza para darles flexibilidad o ductibilidad, como le quieran decir. Entonces, ahorita aquí voy a limpiar con la fibra Scotch en su dureza máxima para tratar de no llevarme en ninguna de las líneas. Ese es un truco. Y voy a limpiarle uno de estos a... Bueno, se los voy a limpiar a tanque 36, estos, para que más o menos vean qué tanto se gana, qué tanto se pierde, qué se puede hacer. Puedan tener una comparativa perfecta. Se dan cuenta cómo aquí si queda diferente, tendría que darle mucho más. Vean. Esto todavía hay que darle con la lija. Filosos. Ocho de la noche, nos quedan dos horas de trabajo, pero, 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 tenemos dos horas ahí para meter nuestros cuchillos al revenido. ¿Cómo hago el revenido? Muy fácil, agarro un recipiente de acero inoxidable, meto todos y van para adentro. Este, hay algunos que son a diferentes temperaturas, otros son muy similares. Los que requieren sub cero, los voy a hacer acá afuera. Pero ustedes dirán, ¿qué vas a hacer en esas dos horas? No puede ser que hay termines, no. ¿Se acuerdan al principio? Que les enseñé estos partizanos de acero Sanmai Damasco. Bueno, es hora de hacer lo más divertido del taller de cuchillería. Así es, lijar a mano. Así que, en lo que eso está allá trabajándose, yo me voy a poner aquí a lijar a mano a estos. Les voy a enseñar la progresión. Voy a empezar a lijar y hasta ahí. Y, bueno, pues no sé en qué capítulo estemos, no sé cómo vamos. Pero hoy es viernes, nos queda sábado, domingo, lunes y martes. Y, nos falta hacer tres HDAs dos. Y grabar la otra mitad del video que nos falta. Así que, queda bastante por hacer. Esos, ¿qué les falta? Una vez que salgan, los vamos a limpiar. Ya limpiecitos. Entonces, si termino en esas dos horas de... Sí, creo que terminaré en esas dos horas de limpiar estos. Con el 3D y con la láser, voy a cortar las siluetas de las cachas para irlas haciendo antes en lo que salen esas. Ir cortando los contornos. Así que, quizás nos veamos en un ratito más. No coman ansias. Vamos a ver qué más sigue. Para tener mañana adelantado el trabajo. Para poder ir dándole más rápido y velocidad. Estamos llevando al límite, al límite todo. Así que, a darle, no hay de otra. Bueno, pues aquí no hay atajos. Aquí no hay... Cuando se trata de sacar, en realidad, un brillo para poder hacer una revelada. Pues sí hay que irnos. Aquí yo tengo las piedras lija. Son muy buenas. Y aquí tengo las lijas. Podemos ver 220, 360, 400. Quítate. 6, 1000, 1500, 2000. No creo llegar hasta el 2000. Creo que con el 1000 va a estar bien. Pero mover con estas piedras para ver qué tan duro está el acero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a establecer aquí. Y a ustedes los voy a poner aquí un ratito nada más. Para que no se me aburran. Jerguen el suelo para que esto no se haga un regadero. Agarramos a la primera víctima. Y a darle. Aún así, por aquí dejaré un... Un trastecito con agua, por si es necesario. Voy a ver si estamos en 200. Estamos en 220. Pues literal, literal, vean esto. ¿Se acuerdan que pusimos al revenido? Vean cuánto falta para el revenido. ¿Ya vieron? 23 minutos. Una hora y pico dándole a esta preciosidad. Este, le di a esta gran 800. Vamos a darle una enjuagada. Tengan cuidado cuando hacen esto porque ya se afiló de cierta forma, ¿eh? Entonces, cuidado, cuidado. Vean cómo está esta chulada. Esta chulada lista para su revelado. Aún así, a esta parte todavía le voy a dar otra lijadita. Esto se va a quedar pulido con los mangos. Y antes de pegar, todo se revela para que nos dé el patrón que estamos buscando, ¿no? Así que, pues ya está listo este pequeñín. Vamos con el otro. Ese no lo van a ver ya en video. Me lo voy a echar de aquí hasta que termine. Y, pues, por el día de hoy hemos terminado. Filosos, por el día de hoy hemos terminado. Ya son las 9.43. Ya saben que aquí hasta las 10 se puede chambearle con cosas que hagan ruido. Por eso me voy a quedar fijando ese. El revenido sale 23 minutos. Sale, ya lo dejamos aquí descansar hasta mañana. Mañana será otro día. Y empezaremos con, ya saben, limpieza. Después de limpieza, el término. ¿En qué término quieren que esté medio cocido? No. Stone wash, pulido, todo eso. Antes de hacer eso, vamos con los recortes de las cachas. Pensé que los iba a hacer ahorita. La verdad ya no alcanzó. Pero, bueno, pues ya para qué les narro. Lo van a ver ustedes. Si aquí corta el episodio, nos vemos mañana. Si no, sí, nos vemos mañana. Así que, ya saben, dale like, comparte, suscríbete, comenta. Casi nadie está comentando. Ya subí el primer capítulo. Está ahí, tienes que ir a verlo. Está muy bueno, está muy buena la planeación. Pero, bueno, ya solamente se acabó el segundo día. Nos queda sábado, domingo, lunes y martes. Cuatro días lo lograremos. Vamos a ver qué pasa. Ya saben. No se corten. Bye. No se corten. 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 ¡Gracias!